La principal aportación de la ciencia a la cultura ciudadana es su contribución al desarrollo de un espíritu crítico. La ignorancia de lo científico, de su utilidad, de las limitaciones y exigencias del conocimiento científico, se constata en numerosas situaciones de la vida diaria, en la superficialidad con que se tratan los temas científicos y tecnológicos en general, también en la aceptación social que hoy tienen algunas creencias, supersticiones o pseudociencias. Por eso en el video de hoy te hablaremos a mayor profundidad sobre las ciencias y las pseudociencias. Así que prepárate y comencemos. La palabra ciencia viene del latín sciencian, que significa conocimiento. Es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante la observación y experimentación en ámbitos específicos. Dicho conocimiento es organizado y clasificado sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. A partir de estos se generan preguntas y razonamientos, se formulan hipótesis, se deducen principios y leyes científicas y se construyen modelos científicos, teorías científicas y sistemas de conocimiento por medio de un método científico. Algunos ejemplos de ciencias son la astronomía, biología, fisiología, geografía y entre muchas otras. Pseudo viene del griego pseudo, que significa falso. La pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica y fáctico, pero es incompatible con el método científico. A menudo se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalsables. La dependencia en el sesgo de la confirmación en lugar de pruebas rigurosas de refutación. Poca o nula disposición por parte de sus seguidores a aceptar evaluaciones externas de expertos. Y en general, la ausencia de procedimientos sistemáticos para el desarrollo racional de teorías. Algunos ejemplos de pseudociencias son la astrología, homeopatía, numerología, criptozoología e incluso el psicoanálisis y entre muchas otras. El científico Mario Bunch dijo La pseudociencia no puede progresar porque se las arregla para interpretar cada fracaso como una confirmación y cada crítica como si fuera un ataque. Como la magia y como la tecnología, la pseudociencia tiene un objetivo primariamente práctico, no cognitivo, pero a diferencia de la magia, se presenta a ella misma como ciencia, y a diferencia de la tecnología, no goza del fundamento que da a esta la ciencia. Existe otra versión de la pseudociencia, aquella que da la apariencia de ser científica porque aparentemente ha seguido algunos pasos del método, pero que verdaderamente es una estrategia mercadotécnica o publicitaria. Promueve productos o servicios a través de ciertos indicios, que no resisten un análisis metodológico serio. Son capaces de deslumbrar a quienes acaso lo ven con superficialidad, sobre todo si se publican en revistas prestigiadas. Su propósito no es contribuir a incrementar el acervo cognitivo de la humanidad, sino vender su producto, y con alguna frecuencia lo logran. También son pseudociencia las investigaciones bien intencionadas, pero con defectos metodológicos, como son algunas tesis o trabajos realizados por novatos, sin la debida supervisión y asesoría. La literatura está plena de pseudociencia, y no todos los lectores poseen la capacidad de discernirla, de tal manera que muchas prácticas comunes, adoptadas por la profesión, están guiadas por ella. Los argumentos pseudocientíficos aluden a que la ciencia, entre comillas, no puede explicar. Pues claro que no, no puede explicar todo. La ciencia quiere entender el mundo en sus infinitas facetas, pero es consciente de su falibilidad. Esto que los pseudocientíficos presentan como una debilidad, en realidad es uno de sus valores más sólidos. Por ejemplo, cuando nos presentan algo, sea una técnica, una terapia, una dieta, un sistema para ganar dinero, un producto que cambiará nuestra vida, hay que leerlo con cuidado. Siendo crítico, se acerca a lo que corrientemente se piensa de esto, o es revolucionario, y contra la lógica común, da explicaciones que parecen coherentes o no da ninguna. ¿Tiene referencias de otros trabajos? ¿Quién es el que escribe esto? ¿Es un individuo o una asociación? ¿Es anónimo o tiene nombres y apellidos? Cualquier tema puede ser encontrado en internet, y muchas de las cosas que aparecen no son ciertas, o son de dudosa credibilidad, así que tenemos que buscar fuentes fidedignas para confirmar o refutar lo leído. La ciencia no pretende ser final, incorregible y definitivamente cierta. En todo caso, lo que la ciencia afirma es que es más verdadera que cualquier modelo no científico del mundo, que es capaz de probar sometiéndola a contrastación empírica, esa pretensión de verdad, que es capaz de descubrir sus propias deficiencias, y que es capaz de corregir estas deficiencias. Lo que sobrepone sobre estas bases, es construir representaciones parciales de la realidad, que la modelen de una manera cada vez más adecuada. Nunca parte de postulados mesiánicos e inamovibles, que en todo caso, de hipótesis siempre abiertas, a ser desechadas o mejoradas, si se hayan motivos para ello. Ninguna especulación extrascientífica es tan modesta ni da tanto de sí. La pseudociencia es, en cambio, típicamente arrogante, se autoproclama dueña de la verdad y raramente se autocrítica. Las especulaciones no científicas acerca de la realidad suelen caracterizarse por uno o más de los siguientes rasgos. No suelen formular interrogantes transparentes, sino más bien problemas para los que ya se tienen respuestas anticipadas. No proponen hipótesis ni explicaciones fundamentales y contrastables. Para averiguar la verdad, se valen de técnicas inestructurables. No se proponen hacer contrastaciones objetivas de su tesis y desdeñan o eluden los estándares universalmente admitidos para ello. Suplen los argumentos estructurales con ilustraciones de sus concepciones y las evidencias estadísticas con anécdotas o testimonios. Las leyes que esbozan o enuncian son básicamente especulativas y se definen a través de categorías difusas y elusivas. Permiten la coexistencia de contradicciones internas en su propia formulación. Su carácter sectario no consiente las enmiendas que se podrían derivar de dichas contradicciones. A algunos defensores de prácticas que carecen de toda explicación racional o están en franca oposición a las leyes comprobadas de la ciencia, arguyen que lo único importante es si el método funciona o no. Esto trae a colación un viejo dilema. Si los tratamientos no suponen hiatrogenias ni efectos secundarios negativos y además hay testimonios favorables a su efectividad, ¿por qué cuestionarlos? ¿Por qué no aprovechar el recurso terapéutico sin más discusión? ¿Cuál es la posición científicamente válida ante este dilema? Pues bueno, la respuesta final a estas cuestiones será el punto de vista que tú elijas.